Con una conferencia de prensa se inician los actos de inauguración de la nueva sede central en edificio propio de Crédito Universal. Bendice las modernas instalaciones el obispo coadcutor Monseñor Aramburu. El presidente del director de Cente Testay agradece la asistencia al acto de autoridades Banca Comercio Atos. La más moderna instalación electrónica en su género permite acelerar la gran demanda de la operación clientela. Una empresa de crédito sumo que hace honor al país. Monseñor Aramburu